En la séptima Expo Melilla estamos con Celiar Puentes, quien es uno de los procursores de esta muestra, con siete años presente en este lugar, presentando como siempre sus productos tradicionales. Bienvenido a Charrúa TV Celiar. Y bueno, ¿cuál es la propuesta de Chelir Sociedad Anónima en esta oportunidad? Bueno, muchas gracias por estar nuevamente. Yo ya estoy al frente de Chelir, el año pasado dejé un poco la conducción en manos más jóvenes, pero siempre continúo porque es parte de mi hobby ahora. La verdad que es una feria importantísima, nosotros la acompañamos desde su primera edición, que fue todo un desafío, ha crecido mucho. Y bueno, y pese a lo difícil de estos años, seguimos trayendo equipos, seguimos vendiendo, seguimos apoyando a nuestros clientes, dándoles servicios, manteniendo nuestra línea de repuestos. Y hemos incorporado algunos equipos nuevos, pero hay una novedad muy importante, que es que logramos este año, frente a la situación difícil que estaba viviendo Uruguay, con dos o tres de nuestros principales proveedores, una reducción de precios muy importante. Entonces, para esta feria tenemos una oferta muy buena, del mixer vertical, de 12 metros, con balanza, cubierta, un equipo de primera línea, que logramos una reducción muy, muy importante, y lo tenemos como oferta, como precio final en 21.900 dólares. Un equipo que lo llegamos a comercializar en 28, 29, 30, en épocas anteriores. Así como ese ejemplo, tenemos varios equipos que también han tenido reducciones de precios importantes. Es bueno divulgarlo, porque creo que el productor, pese a la situación complicada, no puede abandonar de seguir incorporando tecnología, de seguir creciendo, y nosotros estamos apoyando justamente toda esa situación. Como siempre con las marcas tradicionales que ha importado Chelir, Labrale, Ipacol, Fanhauser. Sí, nosotros, en eso, mantenemos siempre una conducta de, el equipo que traemos, lo evaluamos con nuestro proveedor, con el cual generalmente tenemos una relación de muchos años. No somos una empresa de oportunidades, o sea, hay gente que, con criterios comerciales diferentes, hoy trae de Turquía, de China, de India, de Pakistán, de Polonia, y trae tres equipos, después trae de otro lado, no sé, esos son criterios comerciales que, por supuesto, cada uno evalúa los resultados. Nosotros siempre mantuvimos una relación muy constante y muy firme con nuestros proveedores, y eso nos ha permitido introducir en el mercado equipos de calidad, con servicio, con garantías, con garantías, con repuesto, y sin lugar a duda, Ipacol, Labrale, JF, Fabrinor, Fanhauser, han sido proveedores de toda la vida, ¿verdad? muy confiables en sus desarrollos técnicos, muy confiables en la parte de la asistencia. Nosotros hoy mantenemos stock de piezas de las primeras sembradoras que vendimos en el año 81, 82, y que increíblemente además siguen andando y siguen pidiéndonos repuestos, ¿no? Y bueno, ese servicio post-venta es fundamental. ¿Cuál es la vedette en la activa, en la parte activa de esta muestra, Cediar? Bueno, nosotros estamos presentes con varios equipos. Un equipo es el Minimig de Ipacol, que es un mixer de tres puntos autocargable, que sirve para grano húmedo, sirve para silo de pastura, sirve para silo de maíz, y donde una persona sola carga, hace la mezcla y la da. Eso es un equipo que lo hemos vendido muy bien, la gente lo está incorporando cada vez más. Eso vamos a tener una demostración importante. Después, el mixer de 12 vertical, que es picador de fardo, también lo vamos a demostrar. Es un equipo excelente, con una velocidad y calidad de picado de las mejores del mercado. Y vamos a también a tener la picadora nueva de JF, que es una picadora integral, para maíz, o sorgo, pica en línea, nosotros le llamamos picado total. Tiene un metro de ancho, puede trabajar con un tractor de 75 caballos, y tiene un rendimiento de cerca de 30 toneladas hora. Es un equipo excelente. Y después, eso no lo podemos demostrar como corresponde a la estiércolera, la vamos a demostrar con agua, porque si la demostramos con estiércol, terminamos la feria. Pero bueno. Y después tenemos una demostración que es muy interesante para la granja. Vamos a hacer canteros con los rotobadores, desencanteradores de la Brale, y sobre esos canteros, sembrar con una incorporación que tuvimos el año pasado, que son las sembradoras de hortalizas de la marca Yumil de Brasil. Ya hemos vendido unas cuantas, han dado un resultado muy bueno, tienen un precio muy interesante con relación al mercado, y vamos a demostrar una primero haciendo los canteros con los encanteradores de la Brale y después sembrando sobre esos canteros con la sembradora Yumil. Bien, bien variadito además. Felicitaciones por la permanencia, felicitaciones por estar, y bueno, gracias por otorgarnos esta nota. No, muchas gracias a ustedes, y aprovecho para invitar a todos nuestros clientes, amigos, a todos los visitantes de la Expo Melilla, a los organizadores, que vengan a visitarnos, que vengan a ver nuestros equipos, que vamos a estar recibiéndolos con mucho gusto. Muy amable.